Y yo jamás pedí que nada de esto, si será público, yo me lo había guardado a pesar de todo Y yo pensé que habíamos acabado de la manera más tranquila, yo pensé que ya se había solucionado ¿Qué pedo banda? Soy Isra, bueno promedio Como saben banda pues ya hemos hecho varios videos hacia la Yerimua y al Naim Darrechi Y también tiktokers que se creen la Yerimua Y pues hace unas semanas, hace unos días pues se volvió tendencia porque ya terminó con el Naim Pues la neta no me lo esperaba Nah la verdad para que les miento, la neta si me esperaba todo esto Así que pues en este video banda les traigo chismesito, aparte que pues la rugida de tripas está cañona Y pues hay que comprarle una enfriadora al Don Chuy porque pues la neta está cañón el calor Luego igual yo también me mamo, tengo un pinche gorro en la cabeza con este calorón Y pues en el caso de nuestra querida Yerimua y también el Naim Darrechi En vez de este video ser cringe pues puede ser potente o hasta a lo mejor medio turbio Ya que hace unas semanas pues andaban ahí diciendo de que ya iban a terminar De que ya terminaron, de que la Yerimua se embarazó y que jajaja no es cierto Pero al final si es cierto Ya saben el típico contenido de estos influencers que sobreexplotan o te venden demasiado su vida privada Ya que ellos mismos se generan sus propias polémicas, ellos autofunan Pero bueno que esperamos de estos influencers que andan presumiendo de que una tiene requesón Y el otro tiene impotencia en el chilindrin Pero ahora banda pues están fundando entre ellos porque pues el Naim Darrechi Pues anda aplicando la misma que tu jefe cuando llega a pedo a las 8 de la noche Porque perdió la América Y pues ya saben con quien se va a desquitar Ya saben el típico pam 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 pim pum pam Y pues acá nuestro querido Naim Darrechi pues habló respecto a lo que pasó Tratando de defenderse Pues bueno si lo llamamos defenderse Porque se lo veanlo Ya que se sobrepasó una línea muy grave ¿Sabes? No se acuerda ya el golpe que ella tenía aquí Yo se lo ocasioné ¿Sabes? Y fue porque ella llegó borracha el día de Raúl Alejandro ¿Sabes? Y digamos yo siempre duermo con un cuchillo en la mesita de noche ¿Sabes? Porque pues me da miedo pues No se ustedes banda llámenme loco Pero creo que una persona normal pues no usaría O no tendría un cuchillo en su cuarto Ni mucho menos en medio de la cama ahí para tenerlo en la mano ¿Qué persona tiene un cuchillo al lado de su cama? Solo un completo psicópata No pero es que acá nuestro querido Naim Darrechi Pues tiene miedo Tiene miedo de que pues vaya a llegar alguien y le vaya a robar O quien sabe porque pues vive en el Pues ahora si que en estándares altos Podría decirse Ya ni uno que vive en el cerro Pues tendría algo que tenga la mano para defenderse Y hasta igual me generó como una duda acá bien existencial De que ok Tengo acá un cuchillo Pero si me quedo bien jetón Viene un ladrón Y se da cuenta de que tengo esa madre ahí ¿Qué va a pasar? Pero bueno yo lo que estoy diciendo Pues son mafufadas banda como saben Pero ustedes creerían de lo del cuchillo de este Naim Darrechi Que es una mafufada La neta no Y si hay un cuchillo ahí en el cuarto de estos dos güeyes Jerry dijo que nunca vio el cuchillo De Naim Inaim dijo que siempre lo tenía Y en este video claramente Jerry lo vio Dormir solo Y es una manera como que tengo de sentirme más seguro Un cuchillo de cocina muy grande Entonces ella lo agarró ¿Sabes? Borracha Ella no es Ella de normal es la mejor niña que yo conozco Ella borracha Agarró el cuchillo Y me amenazó Que si no le daba el móvil ¿Sabes? Que le diera el móvil con el cuchillo Ya me había dado un toque horizontal así No me lo clavo así porque me mataba ¿Sabes? Me dio como una especie de machetazo Y yo ya sentí que la situación estaba muy, muy perdida en ese sentido Y reaccioné de manera violenta para quitarle el cuchillo De eso hay vídeos Jerry en la casa tiene cámara Solo tiene que buscar el día que pasó Y de eso hay pruebas y hay vídeos Lo digo para que sus padres lo vean Y se sientan más tranquilos Porque es difícil ver a tu hija con un golpe aquí ¿Sabes? Pero pues también me pregunto ¿Qué hubierais hecho vosotros en esa situación? ¿Sabes? Tanto al padre Jerry como a la madre ¿Sabes? Si te están amenazando con un cuchillo Yo sentí mi vida que corría peligro Tanto la mía como la de ella Entonces reaccioné de manera muy violenta Y eso fue una línea que pasó De ahí fue cuando nos separamos ¿Sabes? Cuando ya dijimos es que así no podemos seguir Es que ya no podemos seguir así Nos amamos Pero no podemos seguir de esta manera ¿Sabes? Repito Ella es la mejor niña que yo conozco cuando no bebe Ella nunca ha tenido un comportamiento agresivo conmigo Sin el alcohol ¿Sabes? Pero pues No sé banda pero creo que la historia del Nainda Richie pues está media mafufa Porque pues este güey dice de que pues le metió un machetazo Y de ahí pues recurrió a la violencia Pero bueno si le das un machetazo a la comida O si has visto los típicos videos del vlog del N Pues vas a ver que los machetazos pues son muy diferentes ¿no? Ya que pues anda diciendo de que pues le metieron un machetazo Y de ahí pues no se le ve ninguna marca Pero igual ustedes comenten Ustedes que harían en esa situación Que harían si les metieran un machetazo Yo en mi caso si mi morra me quisiera dar un machetazo Pues trataría de forcejearla Y pues dejarla ahí Y obviamente dejarla porque pues no manchen Que voy a andar con alguien de que pues te quería machetear Y también obviamente si me provoca alguna lesión Pues voy a ir a denunciar Voy a ir a la justicia Para que pues resuelva mi caso ¿no? Pero ya saben ustedes comenten Que harían en esa situación Pero antes banda ya saben que me motivan bastante suscribiéndote a este canal Todo pitreo y sobre todo me ayudarían demasiado De que siguieran la página de Facebook Para llegar a los 5 mil seguidores Y Don Chuy me pueda afiar un taco de bistec No olviden seguirme en mi Instagram Para fotos ex Don Chuy Igual es ahí donde siempre he visto Con su nuevo video O cuando estoy en directo en mi canal de Twitch Y para la gente que me vaya siguiendo en Instagram Se ganó una foto exclusiva de Don Chuy Mirenlo todo bonito Todo comunista Así que sígueme en Instagram Y sobre todo en Facebook Tiren paro ¿Qué pasa? ¿Deja de grabar? ¿Nahim se supone que íbamos a acabar bien? Pero ¿Cuál es el puto punto? O sea Pero nos habíamos despedido Se supone que íbamos a acabar bien ¿Qué pasa contigo? Quiero entenderte No quiero acabar mal contigo No te quiero odiar como a mis otros exnovios No sé banda Pero no le encuentro sentido Cuando le empiezo a decir Deja de grabar ¿Por qué me grabas? Y ella está grabando también Y algo que no entiendo sobre esta pareja Es de que Ok, fueron agredidos los dos La Yerimua pues fue acá Y supuestamente el Naim Pues le dieron unos machetas Y la respuesta es Quedar bien Quiero quedar bien contigo No quiero acabar como a mis otros exnovios Pero recuerden banda De que la Yerimua Está embarazada De que pues va a tener un chamaco Del Naim Darrechi Entonces igual por esa razón Pues quieren quedar bien Para que pues el Naim Pues mantenga al chamaco Y pues sea un papá responsable No como varios Y pues en el contexto de ese clip O de ese live Pues es de que están discutiendo De que se andan peleando De que te voy a denunciar Y que Pero tengo pruebas Ve las cámaras Y la neta Dura ese clip como 10 minutos La neta no te lo voy a poner Porque Al chile que hueva Esto no es un iceberg hijo Pero el que si te voy a poner Es uno de esta Yerimua Donde pues anda llorando Enfrente de la cámara Que gran novedad Donde pues igual Empieza a hablar de que no Porque todos mis exnovios son así Porque tuve una relación amorosa Mediante una infidelidad Y sobre todo De que pues que va a hacer Del chamaco que tiene adentro Del Naim Darrechi Y de ella En serio Estoy cansada Estoy cansada O sea es que Esta situación No la tolero Yo no pedí que se hiciera pública Yo no quería que se hiciera pública Yo no quería que supieran Que me golpeó Yo nunca lo había denunciado Porque me iban a echar la culpa Como siempre Estoy harta Me culpan Mi otro ex me golpea Me culpan Él me golpeaba De ahí con todo Y un pobre ton Contó bien pruebas Estuvieron semanas Jodiendo Que les dijera Si él me había hecho el moretón Y yo no les dije nada Yo guardé silencio Porque sabía Que en cuanto yo les dijera Lo que me había hecho Me iban a culpar a mí Me iban a decir Que yo tenía la culpa Y él iba a rendirse las manos Otra puta Y dice Estoy harta Estoy harta Y siempre hacen las mismas cosas conmigo Que no les caiga a mí Es una cosa Pero déjenme en paz Yo no voy a traer a la vida A un hijo con él Yo no quiero Él me golpeó Y no quiero tener Un hijo con alguien que me golpeó No quiero No quiero tener nada Dentro de mí No quiero No sé si alguna chica de aquí Que vea los videos Pues ha sufrido eso O esté sufriendo eso Y lo único que te puedo decir Es de que No hagas como Yerimua No te quedes callada Si te pasa lo mismo que a ella O más o menos igual Denuncia Denuncia y ve Ahora sí que con las autoridades Para que arreglen todo este pedo Porque la neta Si se quedan callados Suelen pasar cosas mucho más peores Ya como en este ejemplo De la Yerimua Y creo que también El caso del Animo De que el otro güey Y entre ellos Estaban quedando callados Y al final pues Fueron funados de todas formas Y terminaron peor ¿Qué es lo que les importa? Un aborto Un aborto Una bola que es un embrión No tiene vida Aún no tiene corazón El corazón se forma a los tres meses ¿Qué mierda tienen en la cabeza? ¿Qué quieren que nazca un niño? ¿Que nazca un niño crees que diga Ay mi papá Le pegaba a mi mamá Mi papá me puede pegar a mí En cualquier momento Es un violento de mierda ¿Para eso quieren que nazca? ¿Para eso quieren que nazca? ¿Es lo que más les importa? ¿En serio? ¿En serio? No lo puedo creer Y si lo voy a demandar Y si se lo va a cargar la verga Se lo va a cargar la verga Estoy harta ¿Y qué pasa? Que él agarra y sube tiktoks Así entonces el pobrecito De que Ay es que va a abortar Va a abortar Vete a la mierda Jamás te importó el bebé Jamás te importó Jamás te importó El bebé Jamás te importó Que hubiera vida Adentro de mí Porque inclusive A un sabiendo Que estaba embarazada Agarraste y me jaloneaste Los cabellos el otro día A ese hombre No le importa Lo que haya dentro de mí Lo único que le importa Es quedar como la víctima Es hacerse el pobrecito Y decir Ay es que Va a abortar Vete a la mierda Eres un pendejo Atiéndete Porque no soy la primera Ni la única Que has violentado Como corrección El primer órgano Que se empieza a crear En un embrión Es el corazón Y se empieza a las tres semanas No a los tres meses Como dice la Yerimua Y en igual Lo dejo a criterio propio De cada quien Así que igual Ustedes opinen De qué piensan Sobre la Porque pues cada quien Tiene diferente moralidad Y hay mucha gente De que pues está de acuerdo Y otra gente De que pues no Y como en punto de opinión Manda Y creo que esto Se debe de discutir Más de forma privada Y más siendo una figura Pública De forma privada Y de manera Obviamente seria Porque no vas a estar Gritando ahí En un live de tiktok O de instagram De no si 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 Lo voy a hacer Lo voy a hacer Porque ese wey Ese wey No más se mamó E imaginemos Cuando si vaya a tener Su hijo Y pues no se sabe aún De que si vaya a tener Esa decisión De tenerlo O de abortar Pero imaginemos De que si lo tenga Y ya cuando llegue Un punto de que crezca Y como saben Un buen dicho De que es Internet nunca olvida Lo tramen En enseñándole un clip De su mamá La Yerimua Diciendo de que Quería abortar a su hijo Por eso es una de las razones Por las cuales no debes Estar contando tanto De tu vida O hablar tanto De tus cosas privadas Y así Porque eso ocurre Y en tomar situaciones Que ahora si En este caso Son difíciles Pues tomándolo ligera Y estarlo contando En un live de instagram La neta no se Banda Ahorita esta cosa Esta media turbia Ni se sabe nada De que si vaya a hacer eso O si se vaya a quedar Con el hijo Pero creo que lo más probable Que si decide tener ese hijo Creo que lo va a estar Monetizando el proceso De todo su embarazo Y en igual Ustedes que piensan Sobre este caso La neta a mi Esta cosa es media turbia La neta Ni si Ya ni se que decir Wey Ya no todo Emputado Porque hace un chingo De calor Y sobre todo Pues estas mafufadas Más en enojar Más Pero bueno banda Si les arruiné el día Pues dejen su like Ya saben que me motivan Bastante suscribiéndote Este canal Todo pitero Y sobre todo pues Dejen su opinión Respecto a este caso Ya saben de que Si quieren un scene Todo bonito de Don Chuy Se pueden hacer Miembros del canal De nivel para las tortas En adelante Suscriptores de Twitch Ya saben de que todo esto Es para darle la papa Al Don Chuy No olviden seguirme en mi Instagram Para la foto 6 de Don Chuy Y recuerden banda No hablen de más De su vida privada Yo soy Isra Y nos vemos en otro video Cámaras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!